Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mónica Macaco y aquí estamos de regreso con este tutorial de maquillaje. En esta ocasión estaré utilizando una marca de maquillaje que no soy fan de promover. No me gusta promover este tipo de marcas porque no son ecológicamente responsables, socialmente responsables, le pagan muy poco a sus empleados, pero me mandaron de regalo algunos productos de cumpleaños y dije, pues vamos a probarlo ya que los tenemos, pues vamos a darle gusto. Es el destino. A ver. El empaque está bastante bien. No se siente una paleta tan económica como lo que cuesta, porque normalmente cuando son súper económicas se sienten muy chafas. Esta no. Se siente una paleta bastante bien. Trae una variedad de colores muy bella de su corazón. Trae blush, trae bronzer, trae algo así como neutro. Ay, no saben el cargo de conciencia que me da usar esto. Ok. Esto es como un frost. No sé si me fascinó. Me fascinó. ¿Qué quieren que les diga? Este lo amé. O sea, es como un glitter así con lunitas y estrellitas y sparkles, como tornasol. Sorprendentemente también tiene buena calidad. No huele a nada, pero pigmenta súper bien y el nudo está hermoso. Vamos a comenzar con el rostro, porque ya saben que me encanta empezar con el rostro y luego hacemos los ojos. Y ahorita voy a estar utilizando este primer, que es un primer de agua de rosas y así. Se aplica como si fuera fijador. Es maravilloso. Esta es de una marca mexicana que se llama Diamond Beauty, que lo hace Corporativo Maravilla. En mi Instagram pueden encontrar las historias destacadas, en donde lo hablo de él y etiqueto la marca, para que pregunten dónde lo venden. Vamos a continuar aplicándonos esta basecita hermosa. Amo la de Maybelline Fit Me Doing Smooth, en tono 125, porque la cuarentena me está dejando más blanca que Gasparín. Aplicamos con una brocha plana, llegando bien a la comisura de la nariz y a la línea del cabello. Difuminamos un poco haciendo golpecitos. Me gusta hacer golpecitos porque creo que así como que, no sé, queda mejor. Rara vez me van a ver aplicarme un corrector previo a nuestra base, porque a mí me gusta menos es más. O sea, me gusta tratar de que las bases queden lo más ligeritas posibles, y entonces que la piel se vea más fresca, juvenil y jovial, ¿saben? Entonces ya si mi base no cubre las imperfecciones que quiero cubrir, entonces utilizo un poco más de base o un corrector en el mismo tono de piel. Vamos a sellar con mi polvo favorito del super, que es este de Covergirl Triple End. Deposito siempre como más cargado aquí en el contorno de los ojos, y luego lo barro. Siempre cuidando que no haya creases, que no haya como acumulamiento en las líneas, en esta zona, para que no se marquen más con el polvito. Voy a tratar de utilizar lo más que pueda esta paletita. Aquí vemos que está este contour. Siento que está ligeramente rojizo y oscuro, pero pues vamos a ver tomando un poquito con una brocha delgadita, y marquemos el pómulo. Sí nos está gustando. O sea, pigmenta cañón, pero no nos gusta como pigmenta. Acuérdense que el contour va del crecimiento de nuestra oreja a la comisura del labio, llegando hasta el rabillo de nuestro ojo, y en esta línea, hacia arriba, difuminado. Lo que sigue es el rubor, y voy a estar utilizando este, que es el tono Drown, porque este siento que está como demasiado quemado, y ya vi que pigmenta mucho. Tal vez pueda hacer como una combinación de los... Y siempre que probamos un producto nuevo, es importante que no nos espantemos, como por ejemplo, aquí, que pigmenta un chingo. Y lo bueno es que es maquillaje y se puede difuminar, ¿saben? Vamos a la brocha con la que difumine la base, y le voy a dar golpecitos encima, como para bajarle la intensidad al rosita. Casi entro en pánico. Rosita en el puente de la nariz, porque se está usando. Vamos a continuar con las cejitas, y ahorita estoy muy feliz que están de moda las soap brows, y por eso vamos a utilizar este jaboncito de glicerina, miel y sábila, un cepillito o spool, ligeramente humedecido. Y vamos a dejarnos ceja de revista. ¡Ay, qué cosa! Se me ocurrió preguntarle a Mauricio, ¿qué colores me recomiendas usar de esta paleta? Claro, tenía que escoger el azul, el blanco y el dorado. O sea, ¿por? Voy a comenzar con el tono 107 y una brocha de difuminar, para construir mi profundidad. Con este mismo tono voy a darle un poquito de profundidad a la línea inferior de pestañas. Voy a poner el pop de color en el lagrimal, el resto con el tono tornazolito, y luego le vamos a poder meter un poco de oscuridad. A ver qué sale. ¡Oh, Santo Cristo! Es de buen tono Joyride, y ahora me voy a ir con el otro lado de mi brochita, que está limpio, a tomar este que es el Reborn. ¡Oh, Reborn! Tiene un poco de azul, de dorado y de rosa. Es como las sobras de todos los demás colores. Siento. Siento que va a ser de estos productos que queda mejor si lo aplico con el dedo. Fíjense. Claro, vean. Ahora hay muchos productos que por el tipo de pigmento y la fórmula que tienen, es mucho mejor aplicarla con el deduncle, porque te genera como mejor impacto. Después de aplicar, siempre hay que difuminar. ¿Y saben qué? Voy a agarrar un poco de azul para delinear la línea exterior. De abajito. Así. Voy a agarrar un poquito de profundidad. Voy a tomar este que es el tono Jean, con una brochita para pliegue. ¡Picolina, picolina! Porque aunque vean mi párpado así, muy enorme de su corazón y bello de su corazón, es muy desproporcionado. Mi párpado móvil en referencia al párpado fijo, es como ¡ip, up! Enorme, ¿no? Entonces lo que hago siempre es viéndome de frente, de posito, a la altura de mi rabillo, dentro del triángulo de sombras, mi brochita. Aquí. Abriendo el ojo viéndome de frente. Esto ya me va a dar la pauta del área que tengo que obscurecer, para que mi pliegue se vea un poco más arriba, y esta técnica funciona perfecto para ojos encapotados. Esto ya se vea un poco más arriba, nosotros ya vemos en la pauta del área que tenemos en la pauta del área que tengo que cerrar y ver más. Aquí hay un poco más arriba, Y aquí hay otro que lo asegura de ver más arriba. Vamos a hacer un delineado bebecito, nada más como de la mitad para afuera. Bueno, y decidí ponerle un toquecito de azul aquí en el centro del papá móvil pegadito a la línea de pestañas, nada más así como plup, 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 para que tuviera como pium, pium, pium de azul. Creo que hice demasiados efectos en un solo corto, así. Voy a enchinar mis pestañas teniendo mucho cuidado de no llevarme mi delineador líquido porque muchas veces con el líquido eso pasa y pues no queremos arruinar tan bello trabajo, ¿verdad? Ya que acabamos de aplicar tres toneladas de rímel y tenemos un ojo bien bello de su corazón, vamos a continuar con los labios y sí, me voy a poner un poquito de glow porque Mauricio sí lo decidió. Vamos a utilizar un poco de este frosting que es el tono Icy. ¡Ay! Vean, con un poquito así que tomo en el dedo, me lo voy a aplicar como si fuera iluminador. O sea, estoy regresando a mis quince o si fuera yo una persona que fuera a festivales de música, pero vean qué bello se ve. Lo amo, lo amo, lo amo. O sea, va como si fuera mi iluminador. ¡Pero tiene estrellas y lunas! Dios bendito. O sea, ya quiero que sea época de antro, solo para poder salir con este glow. Por aquí arriba también. Para los labios este labial de She Glam, no sé qué tono es, a ver. Es el tono Naked porque nos gusta. Nudes así. Nos gusta el color, nos gusta la textura, el olor prácticamente no tiene ningún olor. Es como ligeramente parecido a mi tono de piel, entonces desaparece mis labios pero traigo como de modita el ponerme esto así. Últimas instancias, vamos a ponernos un poco de iluminador. Que este iluminador siento que no es tan iluminador, pero vamos a ver qué tal. Porque está como más rosita, ¿saben? Nomás aquí en la nariz. Aquí. Es el mismo iluminador de aquí de la paletita. La verdad es que estoy sorprendida con el resultado que pudimos lograr. Pensé que por el precio iban a ser productos un poquito más chafas o con menos pigmentación. Pigmentan súper bien. Pigmentan súper bien. No me dieron alergia. No tienen olores molestos. Pero traten de no comprar demasiado, amigos. Mi recomendación por el planeta. Este look se parece mucho a otro look que ya habíamos hecho con azul, pero Mauricio, el cumpleañero de este mes, decidió que quería hacer algo con esos colores y yo dije, le vamos a dar gusto a este chamaco. Porque luego le anda encantando opinar de, ahora ponte morado con verde, con brillitos y la manga del muerto. Entonces, me encanta que sea parte de este proyecto, que sea parte de Mónica Macaco, porque siempre lo ha sido. Si les gustó muchísimo, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Si les gustó solo mucho, no muchísimo, también déjenmelo de saber. Y pues nada, los espero a través de Instagram, de Facebook, de YouTube y de TikTok con más tutoriales como este. Si tienen algún otro look, alguna sugerencia, algún tema del que quieran hablar, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Acuérdense de suscribirse, prender la campanita y visitarme en todas mis redes sociales. Mucha luz, mucho amor, muchísima energía. Les deseo de regreso 10 veces lo que me decían hoy. Besitos a todos y nos estamos viendo. Bye, bye.